¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Entonces ya había dicho que el enfoque de este canal está cambiando. Empecé con puras reseñas de libros y después introduje como que ideas teológicas y ahora estoy introduciendo también ideas prácticas. Entonces va a ser el orden. Reseña, teología, video práctico. Entonces este va a ser el segundo video práctico y el tema es cómo desarrollar el hábito de lectura. Entonces tengo cinco puntos para cómo desarrollar el hábito. Antes de los puntos, te digo un poco acerca de mí. Yo antes casi no leía. Siempre me gustaba escuchar sermones, pero leía quizá uno o dos libros al año. Y hoy en día es algo que hago todo el tiempo. Entonces muchos amigos me preguntan cómo lo haces y aquí están algunos tips. Entonces el primero es lee cosas que te gustan. Muchas personas quedan medio traumadas de la universidad o de la prepa donde tenían que leer cosas como a la fuerza. Y es la experiencia de leer les lleva a recuerdos tediosos y enfadosos. Tienes que buscar géneros que te gusten. Quizá ese género es la ficción. Quizá ese género es el misterio. Quizá ese género son thrillers. Quizá ese género es de autosuperación. Quizá ese género es de negocios. Quizá ese género es de como ganar dinero. No lo sé. Pero te garantizo que en cuanto encuentres tu nicho que te gusta, va a ser muchísimo más fácil leer. Para mí lo que realmente me enamoró a la lectura antes de teología realmente fue historia. Yo amo la historia. Entonces yo sentía que me llenaba de teología con sermones más que nada, podcast. Pero fue cuando escuchaba algunos podcast de historia. Pero dije, sabes que creo que el libro va a ser mejor. Porque en podcast es un poco espontáneo, pero en libro es mucho más académico y profundo. Y leí un chorro de biografías y eso fue lo que realmente me inició en mi vida de ser una persona que lee mucho. Entonces lee cosas que te gustan y ya después de eso vas a agarrarle el gusto a la lectura y ya puedes leer cosas que son cosas que te van a alimentar espiritualmente. Que quizá no es lo primero que leías por entretenimiento. Número dos. Identifica tu método de lectura preferido. Esa es otra cosa. Yo soy disléxico. Entonces leer es bien complicado. Nada más para que te des una idea. En lo que va del año, estamos en julio. Estoy grabando esto a principios de julio. No sé cuándo lo vaya a subir. Llevo dos libros leídos impresos. La mitad de un libro leído en formato digital en Kindle. Y llevaré, no lo conté, pero más de 30 libros en audio. Entonces para mí, mi método por mucho favorito de consumir libros es en audio. Por eso todos los videos tengo un cupón a Audible. Es algo que realmente creo que ayuda a la generación de hoy en día para poder consumir libros y aprender y crecer. Pero para algunas personas no va a ser en audio. Para algunas personas no va a ser digital. Va a ser el libro impreso físico. Para otras personas es tedioso cargar un libro y te encanta tener tu Kindle. Te encanta tenerlo en tu app de Kindle. Tienes que encontrar el método que te gusta a ti. Número tres. Invierte un poco de dinero. Muchas veces las cosas gratis no se aprovechan. No sé si alguna vez te invitaron a un curso. Sí, es gratis. Fuiste una o dos veces y no le seguiste. No sé si una vez te invitaron a hacer ejercicio en un parque. Fuiste una o dos veces y no le seguiste. Pero cuando pagaste tu primera membresía del gym. Cuando pagaste tu primer curso. Cuando pagaste tu primer plan alimenticio con un nutriólogo. Ahí le dices, no, pues ya pagué eso y ahora tengo que cumplir. Lo mismo pasa con libros. Si de repente en alguna iglesia o algún amigo te regaló un libro, quizá no lo leíste. Pero cuando te cuesta a ti tus 200 pesos, tus 250 pesos. Y dices, ok, ahora sí tengo que aprovechar. Si estás pagando la membresía de Audible son 15 dólares al mes. Cada mes un libro gratis. Ok, tengo que aprovechar esta inversión para sacarle jugo, para sacarle provecho. Tienes que estar dispuesto a invertir un poco de dinero en buenos libros. Sé que hay muchos PDFs gratis. Sé que hay libros gratis también en YouTube, en audio. Y aprovechalos y si ya tienes la disciplina, úsalos. Pero si estás viendo este video, es posible que no has desarrollado esa disciplina. Punto número 4. Júntate con personas que leen. Si tu grupo de amigos únicamente hablan de la serie que vieron en Netflix o de la película que van a ver en el cine o del partido que vieron. Está bien que tengas amigos así también. Pero tienes que tener amigos también que te preguntan, oye, ¿qué estás leyendo? Tengo muchos amigos que igual, consumen libros en Audible, que muy seguido cuando hablo con ellos, hey, ¿qué estás leyendo? Hey, recomiéndame un libro. Y eso también, uno, te expone a buenos libros porque ellos los están leyendo. Dos, te nutre, te inspira. Acabo de conocer hace poco a Ana Ávila, que vive en Guatemala. Es una autora y como que su perfil en Instagram tiene mucho que ver con lectura. Y me inspiró a mí un chorro. De hecho, yo creo que las reseñas empezaron un poco después de que la conocí a ella. Y fue una inspiración como de utilizar como todo lo que estoy leyendo para poder crear contenido. Pero el caso es que cuando te juntas con personas que leen, eso también te va a inspirar a ti para que leas. Entonces, si no hay nadie en tu círculo de amistades que lee, tienes que hacerte amigo de algunas personas que no te estoy diciendo que sean nerdos o que lo único que hagan es que lean, pero sí que sean personas que les gusta el aprendizaje. Hay un dicho en inglés que dice, leaders are readers. Los líderes son personas que leen. Entonces, es bien importante ser una persona que ama el crecimiento, ama la lectura, ama el aprendizaje. Y quinto punto, no sé si cambió mucho la luz. Estaba entrando mucha luz en una ventana a ese lado, entonces decidí mejor irme a cenar. Pero quinto punto es, hazlo a la misma hora. Entonces, para mí hay tres momentos en el día que leo. Leo la Biblia cuando me despierto en la mañana. Escucho audiolibros cuando estoy en el gym haciendo ejercicio. Aunque sea ejercicio pesado, le doy. De repente sí pongo música, pongo hardcore cuando son ejercicios como compuestos, como sentadillas o cosas así bien pesadas. Pero la mayoría del tiempo simplemente estoy escuchando libros y yo me viajo. O sea, me fascina escuchar audiolibros en el gym. Y en la noche antes de dormir. Cuando voy a apagar mi teléfono ya para dormirme, es como que el indicador. Ah, ok. Lee antes de dormir. Entonces, hacerlo a la misma hora te va a ayudar a que haya detonantes naturales que te ayuden a recordar leer. Entonces, ya sea antes de dormir, o cuando te vas a acostar, o en tu hora de comida en el trabajo, o cuando sales a trabajar, o cuando estás esperando que salgan tus hijos de la escuela. Que haya un momento diario que le dedicas a la lectura. Obviamente, lo más importante es la lectura de la Biblia. Pero también implementar la lectura de otros libros que te gusten. También cuando estaba cenando entre el punto 4 y el 5, me puse a pensar que dije que leo muchos libros. La verdad es que también no quiero presumir. Porque ahorita no estoy pastoreando, que era mi trabajo de tiempo completo. Tengo dos negocios y tengo libertad absoluta de mi horario. Entonces, me da tiempo para poder estar consumiendo tanto contenido. No quiero que te sientas mal. Si trabajas de tiempo completo y tienes niños pequeños, lee lo que puedas. Si son 15 minutos, vas a ver que 15 minutos al día, siendo constante, vas a poder leer bastante. La mayoría de libros se leen en como 4 o 5 horas. Entonces, piénsalo. 15 minutos al día. En 4 días vas a leer 1 hora. Y en 16 días vas a leer el libro completo. Entonces, puedes avanzar muchísimo. Entonces, chill, Dios se bendiga y nos vemos en el próximo video.